Numerosas tormentas invernales ha tenido que soportar la ciudad de Boston en Estados Unidos durante tres semanas consecutivas, las cuales han traído varios metros de acumulación de nieve y un récord como el mes más frío de su historia. Este ha sido el panorama no solo para la capital de Massachusetts, sino también para varias ciudades en el noreste de Estados Unidos. Durante el fin de semana, cerca de 1.800 vuelos fueron cancelados en los aeropuertos de Boston y Nueva York debido a las fuertes ráfagas de viento que alcanzaron una velocidad de 97 kilómetros por hora, con una sensación térmica de menos 29 grados centígrados. Yo solo me río de eso. Le estoy buscando el lado positivo. Estoy viendo un evento climático que puede no volver a pasar por otros 50 años. Mientras la región continúa excavando para liberar a sus atrapados autos y buzones de correo, el gobernador de la ciudad se apresura otra tormenta se avecina. Esta será nuestra cuarta gran tormenta en las últimas tres semanas. Y es que las deterioradas condiciones climáticas han provocado numerosos accidentes en las carreteras del país. En Washington también se anticipan intensas condiciones invernales esta semana. Las temperaturas han disminuido a 11 grados centígrados bajo cero y también se espera la primera gran tormenta invernal de la temporada. La capital estadounidense podría estar recibiendo aproximadamente de 12 a 20 centímetros en acumulación de nieve. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.